hey hola que tal gente de youtube como estan? espero que esten de lo mejor estamos en un tutorial que les vengo a enseñar como agregar mapas a Minecraft Poké Edition que muchos me lo estan pidiendo muchos no saben como se agregan y pues si te quedas en este vídeo podrás saber como se agregan volvemos lo que vamos a necesitar es esta aplicacion que se llama es file explorer y pues ya una vez descargadas de la play store pues ustedes pueden ir a youtube o no se a descargar un mapa que a ustedes les guste como en mi caso en mi caso es este mapa de pvp automático creo que se se llama epic pvp automático lo voy a eliminar para que vean como para que vean que es cierto lo de agregarlo bueno y ya nomas se descargan un mapa ustedes de youtube o de donde quieran y vamos a acá de file explorer y lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de la carpeta de download que esta aca abajo aquí donde van a buscar esta carpetita que tiene como que una flechita abajo y dice donde te vas nos metemos ahí y pues aquí aquí les va a aparecer ustedes el mapa este así les va a aparecer a ustedes epic pvp automático lo van a seleccionar y le van a dar aquí en zip viewer y bueno aquí esta el mapita ya se los dejo aquí y ahora lo que vamos a hacer es este mismo mapita de dejarlo aplastado le vamos a dar extraer epic pvp ahí le vamos a dar ok ya dejen que se extraiga poquito y nos salimos de aquí y ahora si este el de primero arriba el primerito que vean le dan a presionar el primerito le dan a presionar y ahora si esta carpetita que va a dejar adentro la seleccionan le ponemos en más o sea los tres puntitos le ponemos en mover a y ojo aquí hay muchas carpetas pero el otro lo que nos interesa es seleccionar la de games esta carpetita de games y aquí van a aparecer todos sus mundos le damos ok para que se agregue ahí y ahora si ya se agrega los alimentos del minecraft para que se sincronice bien y bueno aquí dice movido y lo que vamos a hacer es irte a jugar y buscar el mapa que siempre se verá hasta el menor abajo y nos metemos al mapita y aquí esta ya todo el lado es que a mí me aparecen todas estas cosas porque así me lo dio el creador o así viene el link bueno esto es todo lo que hay que hacer solo hay que seguir mis pasos hay muchos videos en youtube solo de como agregar mapas solo que yo quise hacer uno porque muchos no saben y bueno espero que les haya gustado el video si quieres ir a darle un like que no cuesta nada y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao